Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, InfoGos y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de Sector Rural. Un domingo más con la información que tú necesitas saber relacionada al sector agropecuario en nuestro país. Hoy complementamos nuestra información agropecuaria con todo el proceso de distribución y el mercadeo de nuestros productos nacionales que vienen del campo a la mesa del consumidor. Es así como nace el concepto de mercados nacionales de la cadena de frío, un concepto desarrollado en los países más desarrollados del mundo y que hoy día, Panamá, cuenta con estas estructuras que le dan el servicio al productor de conservar un producto fresco e inocuo y que llegue a la mano del consumidor con la misma frescura con la que se cosechó. En la tarde de hoy estaremos haciendo un breve recorrido desde las tierras altas conociendo las diferentes instalaciones que los centros post cosecha hasta llegar a Merca Panamá, punto final en la cadena de distribución de todos estos productos. De la mano del productor y consumidor, Mercados Nacionales de la Cadena de Frío cuenta con centros de manejo post cosecha y mercados regionales para el beneficio de todos. Mi nombre es Roque Maldonado, gerente general de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío. La cadena de frío está compuesta por cuatro centros de manejo post cosecha, tres en tierras altas, uno en la provincia de Los Santos, los de tierra alta, Cerro Punta, Volcán, Dolega, el de Los Santos, en El Ejido. Cuatro centros post cosecha que están operativos, funcionando, recibiendo a productores de los diferentes productos y ofreciendo los servicios necesarios a los productores para que se puedan obtener los beneficios que una infraestructura como esta puede brindar. En adición a los centros post cosecha, tenemos mercados regionales. En la actualidad, tres mercados, el de David, funcionando y operativa al 95%, y los mercados de Chitré y Chorrera, el mercado de Chitré, cuyas obras de construcción se reactivaron. El otro componente, el Mercapanamá. El Mercapanamá, que es el que está ubicado en la vía al Puente Centenario. Soy Maric Zajerkovich, encargada del Centro de Manejo Post cosecha de Cerro Punta. Dependiendo de la ubicación, cada centro procesa los rubros que se cultivan en la región, proporcionando al productor una serie de alternativas para el manejo controlado de los productos, para reducir la merma en la producción y a la vez agregar un valor agregado. En los centros de manejo post cosecha, realizamos diferentes servicios. Por ejemplo, en Cerro Punta nos enfocamos en papas y hojas. En Volcán, cebollas y tomates. En Dolega es un mixto entre Cerro Punta y Volcán. En El Ejido, tomates y pimentones. En los centros a la vez se realizan diferentes servicios, tales como son lavado, selección, clasificación, curado, secado, pesado, enfriado rápido, entre otros. Una vez que los productores utilizan los centros de manejo post cosecha, pueden solicitar, luego de los procesos, una data estadística del servicio. Esto les ayuda a tomar decisiones estratégicas de sus fincas y a la vez mejora el sector agropecuario y todos los que de él dependen. Contamos con 24 rubros selectos. Actualmente, los rubros que más procesamos son la cebolla, el tomate, la zanahoria, la remolacha y la papa. Le presentaremos algunos de los procesos brindados en nuestros centros de manejo post cosecha. El proceso de la cebolla empieza con el curado. Es la extracción de la humedad de las cebollas que logra que las catafilas externas se doren, previo al tratamiento en la línea de producción. Continuamos con el volteado de vines, que es el inicio del proceso volteando el contenedor en la banda que conduce las cebollas al desterronado. El desterronado es un rodillo con dedos que extrae el exceso de tierra, hojas sueltas y otros materiales extraños. Luego de pasar por el desterronado, va al cortador que es un módulo vibratorio que elimina las raíces y corta los rabos de las cebollas. Se pasa a la selección manual donde se seleccionan las cebollas según los estándares de calidad establecidos. Una vez seleccionados, llegamos a la clasificación por tamaño, según las especificaciones de los clientes. La cebolla es clasificada y distribuida en diferentes vías de acuerdo a su tamaño. El pesado es el pesaje automático de las cebollas para el llenado en sacos, según la especificación de los clientes. Y concluir con el estibado, que es el proceso final donde se estivan los sacos de productos sobre tarimas plásticas. Proseguimos a explicar el proceso del tomate. Se inicia con el volteado de cajas, que es el proceso de suministro de tomates en la línea de producción, colocándose las cajas en la volteadora, que vierte el producto en la mesa de selección manual, donde se seleccionan los tomates buenos y sanos según los estándares de calidad establecidos, retirando los tomates con daños mecánicos, podredumbre, sobrematuración y objetos extraños. Luego pasan al lavado, por aspersión y cepillado mecánico, el cual remueve el sucio. El secado. A través de un proceso de secado mecánico y corrientes de aire, se remueve el exceso de humedad después del lavado. De requerir el producto lencerado, se le aplica hacer al tomate. La clasificación por peso es según las especificaciones del cliente. El tomate es clasificado electrónicamente y distribuido en diferentes bahías por peso. Una vez clasificado, procedemos al empaque, donde se realiza el empacado del tomate en cajas de cartón o plásticas. En los tamaños clasificado y según la necesidad de nuestros clientes. Una vez empacado, se realiza el pesado, donde se pesan las cajas de tomate para ajustar el peso según lo que requiere el cliente. Para ir concluyendo el proceso, se hace el estivado de las cajas de los productos sobre tarimas plásticas. Y por último, se realiza el almacenamiento a temperaturas controladas según la madurez del producto. Así como se realizan estos procesos, también tenemos los de la papa, remolacha y zanahoria. Cada centro cuenta con el control de calidad y nosotros contamos con el personal idóneo para llevar a cabo esta parte. Agricultura Es la base de todo Y guía lo que hacemos Cultivando alimentos para el mañana Cultivando el mañana Mano a mano Enriqueciendo vidas sin detenernos Nunca Estamos cultivando progreso Haciendo más fuerte cada cultivo, cada campo y cada parcela Estamos cultivando progreso Convirtiéndonos en la compañía agrícola más innovadora, más incluyente y más abierta en el mundo Nuestro nuevo rol Traerá más innovadores a la mesa Empleados Productores Consumidores Lo mejor de lo mejor Trabajaremos juntos No solo para cumplir estándares Sino para establecerlos Somos Corteva Agri-Science Y esta es la compañía que estamos creando Somos una sola compañía Estamos liderando el camino Estamos cultivando progreso Enriquecedor Comprenderos voluntarios 3 horas 40 minutos 12,300 Cuenta, 40,000 Enriquecedor Cuenta, 40,000 Nosotros permitirás Que te olvide este día Porque es por la patria Por la patria Medicioni todos Amante Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Viveros de Volcán. Tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí. Geisha, el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán, con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Jansson. Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos. Enfocados en una producción sostenible con visión 2020, Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda, ubicada en Mariato, provincia de Veraguas. En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz, ganadería de cría, ceba de novillos y comercialización de productos agropecuarios. En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas, aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente. Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria, producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica serán replicados en otras regiones. Banco Nacional de Panamá. Banco Nacional de Panamá. Banco Nacional de Panamá. El Señor puede vivir en paz y el poder, El soldado en paz y la paz, El sailor en ropa, Pero este o ese, Que lo que quede, El agricultor debe de los todos. El escritor piensa, El poeta piensa, The craftsman fashion wondrous things The doctor heals The lawyer pleads The miner follows the precious leads But this or that, whatever befall The farmer, he must feed them all The merchant, he may buy and sell The teacher, do his duty well But men may toil through busy days Or men may stroll from pleasant ways From king to beggar, whatever befall The farmer, he must feed them all The farmer's trade is one of worth He's partner with the sky and earth He's partner with the sun and rain And no man loses for his gain And men may rise or men may fall But the farmer, he must feed them all God bless the man who sows the wheat Who finds us milk and fruit and meat May his purse be heavy, his heart be light His cattle and corn and all go right God bless the seeds, his hands let fall For the farmer, he must feed us all In Panamá existen más de 200 mujeres embarazadas infectadas con VIH Que recibieron un tratamiento oportuno Un 30% de estas mujeres tienen entre 10 y 19 años de edad Asista a tu control prenatal Hazte la prueba, ya sea en tu policlínica o centro de salud más cercano O también acuda provisida Conoce tu condición Y dale a tu hijo tu mejor prueba de amor Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone Porque somos tenazes Luchadores Juntos saldremos adelante Banco Nacional de Panamá Grande como tú Disponer de los recursos que sean necesarios para garantizar el abastecimiento Garantizaremos la compra de 20 millones de balboas en carnes y granos para el apoyo de los productores nacionales En este sentido, se le giró instrucciones a Lima para realizar un inventario nacional de esos granos A la vez, se coordinó el adelanto de la compra de unos 2.3 millones de quintales de arroz en Cáscara El ministro Valderrama anunció que a través del Fideicomiso de Solidaridad Alimentaria Se iniciará la compra de unos 2.000 novillos de entre 900 y 1.200 libras Por un valor de 2.5 millones de balboas Trabajando de esta manera con pequeños ganaderos que mantienen atos por debajo de las 50 reces Ante la creciente demanda de naranjas y otros cítricos que llegan diariamente a América Panamá Se logró en tarea conjunta con Acodeco Frenar las especulaciones de los precios que se dio en medio de la emergencia nacional Por la catavieza del país a causa del COVID-19 Y con unas expectativas que superan las 6.000 toneladas de tomate industrial Se dio inicio a la zafra 2020 de este rubro en la región de Los Santos Totalizando unas 105 hectáreas de superficies sembradas y cultivadas Por unos 66 productores que se ven beneficiados con la ley de incentivos Que ofrece el mida a pequeños productores Unidos lo hacemos, el agro comunica Nosotros seguimos cosechando El agro no se detiene Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos Porque estamos trabajando de sol a sol Estamos trabajando de sol a sol La estructura agropecuaria continúa trabajando por ti Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país Apoyemos al productor nacional panameño Con orgullo consume lo tuyo Estamos de vuelta amigos televidentes con más de Sector Rural Hoy estamos conociendo de primera mano todo lo que son las estructuras Y los servicios que ofrecen los mercados nacionales de cadena de frío Para el productor panameño en beneficio de todos los consumidores en nuestro país Con el objetivo de proveer un sistema integral para la conservación adecuada de estos productos Recién salido del campo hacia todo el país Pero que a la vez sirva de herramienta para los productores Y que de esta manera ellos puedan ofrecer a los consumidores Productos de mejor calidad y a buen precio John Saldaña, encargado del Centro de Manejo Pocosecha de Volcán Dentro de los análisis o dentro de las pruebas de control de calidad que realizamos en el Centro de Manejo Pocosecha Va en función al tipo de producto que recibimos En el caso de tomate hacemos inspecciones tacto visuales para determinar Tipo de madurez y calidad del producto o de la dureza En cuanto a la cebolla hacemos inspecciones visuales para determinar La parte o la cantidad de humedad que trae el producto Para de esta manera ofrecer un mejor proceso de curado Dentro de las otras pruebas que realizamos Está el análisis físico-químico al agua que utilizamos para el lavado de los productos De esta manera garantizamos la inocuidad de los productos en el caso del tomate Realizamos inspecciones tacto visuales en la cebolla Para determinar la cantidad de humedad que trae el producto desde el campo Y así poder determinar cuál es la temperatura ideal Y la humedad requerida del producto Pasado esto hacemos monitoreo constante en las cámaras de curado Para ver la evolución del producto a lo largo de sus 7 días de curado Pasado este proceso se hace la evaluación organoléptica Para determinar si el producto ya está apto para el proceso Al momento de ingresar los productos le llenamos un registro por productor Para poder realizar lo que es el proceso de trazabilidad De esta manera llevamos un control del producto al momento de ingresar y al momento de salir Y podemos determinar la cantidad de merma o de producto no apto para el consumo O determinar si el proceso tanto de curado o de lavado ha sido eficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Cornelio Guerra, soy gerente de Boquete S.A. Y somos clientes del Centro Poscosecha de Volcán Nuestro producto se cosecha y se envía al Centro Poscosecha de Volcán En donde lo procesamos en las máquinas que aquí están En las cuales se lavan, secan y seleccionan por tamaño Y se empacan en las diferentes cajas que nosotros requerimos También tenemos un puesto en el Centro de David En la cadena de frío En donde ofrecemos nuestros productos para los clientes que así lo requieran Una vez procesados los rubros Los productores los venden en los mercados regionales Actualmente el mercado público de David Chiriquí está a un 90% Y es el modelo de los mercados regionales de Chutré en la provincia de Herrera Y la Chorrera en la provincia de Panamá Oeste Soy el ingeniero Pablo Garrido, administrador del mercado público de David De aquí de la cadena de frío en David Chiriquí En el mercado público contamos con una gama de servicios Y productos que le brindamos a toda la ciudadanía de domingo a domingo Y los invitamos a participar de este proyecto que está para el servicio de todos los ciudadanos Contamos en este momento con las tiendas permanentes de Lima Dándole beneficio de la bolsita de arroz a todos los usuarios Contamos con áreas de vegetales, con áreas de almayoreo de mariscos, carnes, pollos Además de nuestro muy popular food court Donde podemos participar y tener ofertas de por 2.50 podemos promocionar comida gourmet Los invitamos a todos que participen aquí en este proyecto que está hecho para ustedes Donde los usuarios, los productores y el estado panameño participan Y hace posible que usted pueda ofertar productos de alta calidad a un tercio del precio Los invitamos a que vengan a trabajar con nosotros en este proyecto de la cadena de frío Trabajo aquí en la cadena de frío Soy productor y vendedor Y me siento muy orgulloso por trabajar en este mercado Por la higiene principalmente, por la comodidad y la gran clientela que hemos obtenido en poco tiempo Ha llenado una gran expectativa de lo que se esperaba como cadena de frío Así que espero que sigamos adelante con este proyecto Y que en las otras provincias también se hagan estos proyectos Para que sea beneficio para nuestra comunidad Y los productores y los consumidores Nos encontramos en la Galera de Productores del Mercado Público de Abismo Que alberga más de 63 productores de manera diaria y 75 transportistas Productos que vienen de todas partes del país Desde Pernomé, Provincias Centrales, Santiago, Veragua y Frontera Trayendo productos frescos aquí a nuestras instalaciones Donde se procesan y guardan productos aquí en nuestros cuartos fríos Cuartos fríos que disminuyen la merma de todos los productores Adicional, como pulmón económico de aquí del área de David Trasegamos productos a diferentes ruteros, restaurantes Que utilizan nuestros productos para toda la población Invitamos nuevamente a todos que participen de este proyecto Del Mercado Público de Abismo de la Cadena de Frío Dentro de los mercados también contamos con el control de calidad Yo soy la doctora Marilyn Vega de Andrade Les doy la bienvenida a su Mercado Público de David Yo soy la encargada de que el control de calidad se dé aquí en las cadenas de frío Para que todos ustedes, nuestro público, esté siempre seguro De que los niveles de inocuidad y sanidad están presentes en todo lo que usted consuma En nuestro mercado público de David El proyecto de la Cadena de Frío en nuestro país Tiene como misión lograr aumentar los niveles de calidad e inocuidad De los productos alimenticios perecederos Comercializados actualmente en todo el territorio nacional Para coadyuvar con reducción de las remas y el costo de la canasta básica Y nuestra visión es proveer un sistema integral de cadena de frío A lo largo de todo el país Que sirva de herramienta a los productores Para ofrecer a los consumidores un producto de mejor calidad Cadena Cadena Para conocer más de nuestro sector rural Entra ya a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube Búscanos y dale like a Sector Rural En breve regresamos con Sector Rural Gracias a Viveros de Volcán Tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí Geisha El mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán Con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Johnson Contáctanos al 6615-4551 O al 6980-4551 Y ven a visitarnos Enfocados en una producción sostenible con visión 2020 Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda Ubicada en Mariato, provincia de Veraguas En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz Ganadería de cría Ceba de novillos Y comercialización de productos agropecuarios En el lugar se capacitaron a más de 500 productores con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas Aprovechando el terreno y mitigando el impacto al ambiente Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria Producción más limpia y uso de la nanotecnología orgánica Serán replicados en otras regiones Banco Nacional de Panamá En Panamá existen más de 200 mujeres embarazadas infectadas con VIH Que recibieron un tratamiento oportuno Un 30% de estas mujeres tienen entre 10 y 19 años de edad Asista a tu control prenatal Hazte la prueba ya sea en tu policlínica o centro de salud más cercano O también acude a Provisida Conoce tu condición Y dale a tu hijo tu mejor prueba de amor Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto Lo que la vida nos impone Porque somos tenaces Luchadores Juntos saldremos adelante Banco Nacional de Panamá Grande como tú Nosotros seguimos cosechando El agro no se detiene Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta a los alimentos Porque estamos trabajando de sol a sol Estamos trabajando de sol a sol El sector agropecuario continúa trabajando por ti Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país Apoyemos al productor nacional panameño Con orgullo consume lo tuyo Seguimos con más de Sector Rural Hoy continuamos con un intenso recorrido conociendo lo que son los diferentes centros post cosecha De la cadena de frío para finalmente llegar a Merca Panamá Todo esto en una estructura administrativa que busca aumentar los niveles de calidad e inocuidad de los productos alimenticios, perecederos y comercializados actualmente en todo el territorio nacional Para coadyuvar a reducir las mermas y que esto a su vez repercute en el costo de la canasta básica familiar Es así como hoy estamos llevándoles toda la información correspondiente a lo que es este importante proyecto que incluye Infraestructuras de primer mundo que desde hace más de un año están funcionando perfectamente para darles al productor panameño Este servicio de cadena de frío que tanto se necesita en nuestro país Esto es Merca Cultura Y hoy les mostraré cómo llegar al nuevo y moderno Merca Panamá Desde la estación de Albrook hasta la vía Centenario Acompáñenme Para llegar al nuevo Merca Panamá es muy fácil A tan solo 15 minutos de la tumba muerto Mi bus cuenta con unidades desde las 6 y media de la mañana Y ofrece una ruta cada 45 minutos empezando a las 2 de la madrugada desde Albrook El Metrobús te dejará dentro del proyecto Y tú escogerás en cuál nave iniciará tu compra Legumbres, vegetales, frutas, entre otros productos frescos y de calidad De la mano del productor a tu mesa Ven ya, ¿qué esperas? Ven a conocer Merca Panamá ¿Beneficio de Merca Panamá? Hay todos los beneficios Hay oportunidades de crecer Hay oportunidades de todo, espacio Solamente tienen que venir que vengan los clientes Y estoy satisfecho con el proyecto ¿Rubros que almacenas actualmente en tu módulo? Tomate, ají, pepino, cebolla, ajo, zucchini, amarillo Pero otras cosas que se me escapan ¿Beneficios del cuarto frío para tu producto? ¿Hay calidad? Sí, para mí es uno de los mejores proyectos que hay Porque se trata de seguridad alimentaria y de consumo humano Y es lo que más se tiene que pelear Porque un país que no tenga buena alimentación No puede tener ni buena salud Ni va a tener buena educación tampoco Así que necesitamos buena alimentación Esto es Merca Cultura Y hoy haremos un breve recorrido por las cuatro naves Y otras áreas que componen el nuevo y moderno Merca Panamá Acompáñenme Merca Panamá está compuesto por cuatro naves Divididas en dos actividades básicas Venta al mayoreo y minoreo Ofreciendo en tres de estas Las condiciones de manejo de la cadena de frío De aquellos productos que así lo requieren Así como también la comercialización de otros productos Como ñame, yuca, papa, granos, cebolla, frutas Y muchas más que podrás encontrar en Merca Panamá Son tres naves que albergan a los productores mayoristas Dolega, Cerro Punta y El Ejido La cuarta nave se llama Volcán Y en esta se maneja todas las ventas al detalle Con los mejores productos y más frescos También existen áreas destinadas a la comercialización De plátano, naranja, sandía, piña Y productos de temporada Alimentos producidos por nuestros hombres del campo A lo largo y ancho del territorio nacional Te invito a conocer Merca Panamá Yo me siento bien incómoda con lo que tengo ahorita Por lo menos hoy comienzo Y la verdad pues por la mañana Pues mi hermana tuvieron aquí movimientos Vendieron en el día de hoy Así que para mí Yo me siento satisfecho con lo que me ha tocado Acá en el nuevo Merca Panamá Esto es Merca Cultura Y en esta ocasión quiero que me acompañen En un breve recorrido para conocer Las diversas facilidades y comodidades que ofrece El nuevo y moderno Merca Panamá Merca Panamá cuenta con las más modernas instalaciones Y condiciones en cuanto a infraestructura 836 estacionamientos Seguridad las 24 horas 134 cuartos fríos Para el manejo de vegetales y frutas frescas 76 baños Completo manejo de los desechos Así como calles amplias y pavimentadas Gracias Y recuerda Merca Panamá está abierto todos los días De lunes a domingo De 3 de la mañana a 3 de la tarde Para ventas al Mayoreo Y hasta las 5 de la tarde Para las ventas al Detal Ven y conoce El nuevo Merca Panamá ¡Gracias! 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 Para conocer más de nuestro sector rural Entra ya a nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube Búscanos y dale like a Sector Rural En breve regresamos con Sector Rural Gracias a Viveros de Volcán Tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí Geisha El mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán Con plantones listos para su siembra Minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Jansson Contáctanos al 6615-4551 O al 6980-4551 Y ven a visitarnos Enfocados en una producción sostenible con visión 2020 Banco Nacional inició sus días de campo en la finca La Onda Ubicada en Mariato, provincia de Veraguas En sitio se presentó la efectividad en el cultivo de arroz Ganadería de cría Ceba de novillos Y comercialización de productos agropecuarios En el lugar se capacitaron a más de 500 productores Con el objetivo de mejorar la administración de sus fincas Aprovechando el terreno Y mitigando el impacto al ambiente Temas como desafíos tecnológicos en la agroindustria Producción más limpia Y uso de la nanotecnología orgánica Serán replicados en otras regiones Banco Nacional de Panamá En Panamá existen más de 200 mujeres embarazadas Infectadas con VIH Que recibieron un tratamiento oportuno Un 30% de estas mujeres tienen entre 10 y 19 años de edad Asista a tu control prenatal Hazte la prueba ya sea en tu policlínica O centro de salud más cercano O también acude a Provisida Conoce tu condición Y dale a tu hijo Tu mejor prueba de amor Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone Porque somos tenaces Luchadores Juntos saldremos adelante Banco Nacional de Panamá Grande como tú ¡Compadero voluntario! ¡3 horas 40 minutos! ¡12 mil 300! ¡Esta cuenta puede la gente! ¡No nos permitirá Si te rompí este día Porque es por la patria ¡Por la patria! ¡Bedición y todo! ¡Amante! Nosotros seguimos cosechando El agro no se detiene Para que a ti ni a tu familia No le hagan falta los alimentos Porque estamos trabajando de sol a sol Estamos trabajando de sol a sol El sector agropecuario continúa trabajando por ti Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país Apoyemos al productor nacional Panameño Con orgullo Consume lo tuyo ¡Hap! ¡Aha! Hemos llegado a la parte final de Sector Rural Hoy visitamos los diferentes centros post cosecha Que pertenecen a la estructura administrativa de los mercados nacionales de cadena de frío, para finalmente llegar a Merca Panamá, una estructura que contemple en su fase inicial cuatro grandes naves donde se distribuyen y se comercializan productos al mayoreo y al de tal. Esto crea una perfecta cadena de comercialización que hace que el producto que sale del campo llegue en perfectas condiciones a la mano del consumidor y sobre todo a un excelente precio. Arquimiro Armuelles es un chef profesional que durante muchos años fue cliente del antiguo mercado de abastos ubicado en la región de Curundú, ciudad de Panamá. Con él pudimos conversar sobre las ventajas que trae para su negocio estas nuevas estructuras que cambian radicalmente la manera de adquirir estos productos a la que había antes en el mercado de abastos. Dando un giro de 180 grados hacia una comercialización que incluye de manera primordial la inocuidad de los productos, pero sobre todo con instalaciones más cómodas, seguras y limpias para los usuarios que exigían un Merca Panamá como el que hoy día está ya al 100% de su operación apoyando al productor panameño y poniendo en la mesa de los consumidores alimentos frescos. Hola, mi nombre es Arquimiro Armuelles, soy chef, cocinero profesional y la verdad es que ha sido toda una experiencia la visita al nuevo Merca Panamá. Es un mercado muy, muy, muy limpio, muy amplio, tiene muchos estacionamientos, son muchos los beneficios que puedes encontrar a diferencia del anterior que de repente está un poco deteriorado, era más difícil encontrar los diferentes productos que estabas buscando. Acá está todo mucho más ordenado, mucho más limpio, más cómodo, así que los invito a todos a que conozcan el nuevo Merca Panamá. Lo que yo hacía antes era ir al mercado hasta que se volvió un poco incómodo el tema de dónde estacionabas el auto, era incómodo por el tráfico, las rutas, calles muy estrechas, era sumamente incómodo hasta que opté por buscar un proveedor que me entregara los productos fuera del mercado. Obviamente eso elevaba un poco los números, pero fue la manera que encontré de poder recibir unos productos frescos sin tener que pasar la incomodidad. Ahora es totalmente distinto, es mucho más amplio, es fácil de llegar también, es fácil de encontrar todos los productos y por el tema de la cadena de frío los productos están más frescos, han pasado por un cuidado desde su cosecha hasta que llega a tus manos. Lo importante de la cadena de frío es desde que se cosecha el producto, en vez de que pase mucho tiempo a una temperatura que logra que el producto vaya perdiendo sus características organolépticas, digamos, color, el olor, el sabor, incluso se comienza a deteriorar, con la cadena de frío ayuda a que se mantenga más tiempo vigente, por decirlo así, más tiempo fresco. Entonces, desde que se cosecha se mantiene en el lugar de manejo, post cosecha, y luego cuando llega al mercado y se mantiene también igual en cuartos fríos, ayuda a mantener justamente la cadena de frío, desde que se cosecha hasta que llega a tus manos y luego entonces al plato. Entonces, ahí es donde entra la importancia de que no se altere o no... Tengo un periodo de vida mayor, por decirlo así. Tuve la oportunidad de hablar con diferentes vendedores, diferentes puestos y están satisfechos. Están mucho más cómodos, hay más baños, los puestos son más amplios, es más fresco también. Incluso en la zona donde está, hay mucho verde, así que circula mucha brisa, de la mañana es sumamente fresco, así que yo creo que tanto el comprador como el vendedor como el productor están satisfechos. A mí en lo personal me ha gustado muchísimo la ubicación. Ahora mismo hay un tema con la reparación de la calle de la Avenida Centenario, pero bueno, que ya lleva un tiempito, pero una vez eso esté funcionando como debe ser, el acceso va a ser sumamente rápido, sumamente como... pero igual venir acá y encontrar los productos fácil, tan fresco, vale la pena. Lo que he notado acá en Mercado Panamá es que todos los puestos están satisfechos, están felices. A la hora de atenderte también tienen mucha disponibilidad, un mejor trato. Pienso que también ese cambio dentro del entorno, estando en una estructura mucho más cómoda, que estoy seguro que para ellos también debe ser mucho más cómoda, te lo transmiten. Y es parte de la experiencia de venir al mercado, así que si quieres vivirla, darte una vuelta por Mercado Panamá y conoce un poquitito de todos esos datitos que le estoy pasando. De la mano del productor y consumidor, Mercados Nacionales de la Cadena de Frío cuenta con centros de manejo post cosecha y mercados regionales para el beneficio de todos. La Cadena de Frío está compuesta por cuatro centros de manejo post cosecha, tres en tierras altas, una en la provincia de Los Santos, los de Tierra Alta, Cerro Punta, Volcán, Dolega, el de Los Santos en el Ejido. Cuatro centros post cosecha que están operativos, funcionando, recibiendo a productores de los diferentes productos y ofreciendo los servicios necesarios a los productores para que se puedan obtener los beneficios que una infraestructura como esta puede brindar. En adición a los centros post cosecha, tenemos mercados regionales. En la actualidad, tres mercados, el de David, funcionando y operativa al 95%, y los mercados de Chitré y Chorrera, el mercado de Chitré, cuyas obras de construcción se reactivaron, y el de Chorrera, que estamos reactivando nuevamente. El otro componente, el Mercado Panamá. El Mercado Panamá, que es el que está ubicado en la vía al Puente Centenario. En los centros de manejo post cosecha, realizamos diferentes servicios. Por ejemplo, en Cerro Punta nos enfocamos en papas y hojas. En Volcán, cebollas y tomates. En Dolega es un mixto entre Cerro Punta y Volcán. En el Ejido, tomates y pimentones. En los centros, a la vez, se realizan diferentes servicios, tales como son lavado, selección, clasificación, curado, secado, pesado, enfriado rápido, entre otros. Una vez que los productores utilizan los centros de manejo post cosecha, pueden solicitar, luego de los procesos, una data estadística del servicio. Esto les ayuda a tomar decisiones estratégicas de sus fincas y, a la vez, mejora el sector agropecuario y todos los que él dependen. Le presentaremos algunos de los procesos brindados en nuestros centros de manejo post cosecha. El proceso de la cebolla empieza con el curado. Es la extracción de la humedad de las cebollas que logra que las catafilas externas se doren, previo al tratamiento en la línea de producción. Continuamos con el volteado de pines, que es el inicio del proceso volteando el contenedor en la banda que conduce las cebollas al desterronado. El desterronado es un rodillo con dedos que extrae el exceso de tierra, hojas sueltas y otros materiales extraños. Luego de pasar por el desterronado, va al cortador que es un módulo vibratorio que elimina las raíces y corta los rabos de las cebollas. Se pasa a la selección manual donde se seleccionan las cebollas según los estándares de calidad establecidos. Una vez seleccionados, llegamos a la clasificación por tamaño, según las especificaciones de los clientes. La cebolla es clasificada e distribuida en diferentes vías de acuerdo a su tamaño. El pesado es el pesaje automático de las cebollas para el llenado en sacos, según la especificación de los clientes. Y concluir con el estibado, que es el proceso final donde se estivan los sacos de productos sobre tarimas plásticas. En el mercado público contamos con una gama de servicios y productos que le brindamos a toda la ciudadanía de domingo a domingo. Y los invitamos a participar de este proyecto que está para el servicio de todos los ciudadanos. Contamos en este momento con la tienda permanente de Lima, dándole beneficio de la bolsita de arroz a todos los usuarios. Trabajo aquí en la cadena de frío, soy productor y vendedor y me siento muy orgulloso por trabajar en este mercado, por la higiene principalmente, por la comodidad y la gran clientela que hemos obtenido en poco tiempo. Ha llenado una gran expectativa de lo que se esperaba como cadena de frío. Nos encontramos en la galera de productores del mercado público de la vitima, que alberga más de 63 productores de manera diaria y 75 transportistas. Productos que vienen de todas partes del país, desde Pernomé, provincias centrales, Santiago, Veragua y Frontera. Trayendo productos frescos aquí a nuestras instalaciones, donde se procesan y guardan productos aquí en nuestros cuartos fríos. Cuartos fríos que disminuyen la merma de todos los productores. Adicional, como pulmón económico de aquí en el área de David, traslegamos productos a diferentes ruteros, restaurantes, que utilizan nuestros productos para toda la población. El proyecto de la cadena de frío en nuestro país tiene como misión lograr aumentar los niveles de calidad e inocuidad de los productos alimenticios perecederos, comercializados actualmente en todo el territorio nacional, para coadyuvar con reducción de las mermas y el costo de la canasta básica. Y nuestra visión es proveer un sistema integral de cadena de frío a lo largo de todo el país, que sirva de herramienta a los productores para ofrecer a los consumidores un producto de mejor calidad. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención, banca en línea, banca móvil, InfoGos y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Vamos! FTV Canal 5 presentó Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario Sector rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro